El día de hoy vamos a aclarar algunas cosas acerca de la historia de Fortnite, ya que cuando inició la nueva temporada me surgieron algunas dudas. La paradigma que conocimos en el capítulo 1 es la misma paradigma que escapó al punto cero y esas dos paradigmas son la misma que singularidad. Y sí, sé que tú eres un fan de lore y ya conoces la respuesta, pero para las personas que no tienen conocimiento acerca de la historia del juego o que tal vez no les importa mucho la historia, hoy decidí responderme a mí mismo y a ustedes. ¿Cuántas paradigmas existen? ¿Todas son la misma persona? ¿La paradigma vista en el cómic es la misma que la paradigma del tráiler de Fortnite? ¿Y todas esas son igual que singularidad? Pues hoy responderemos esas preguntas. Vamos a responder eso. Agradezco a todos los cracks de Discord que me ayudaron a responder estas sencillas preguntas, y a los youtubers pequeños a sus pequeños videos donde explican los temas de Lore, y también a los foros de Fortnite donde obtuve mucha información para hacer este video. Así que no agregando nada más, vamos con quién es paradigma, cuántas paradigmas existen, y si paradigma es la misma persona que singularidad. Bueno, empezaremos con una pequeña historia, y empezamos con esta tipa llamada singularidad. Esta skin apareció por primera vez parcialmente en el punto cero, ahí en un escritorio, como si fuese un tipo de guardia o un tipo de agente que cuidaba ese lugar, como un tipo de guardia de seguridad. Después, en la temporada 9 del capítulo 1, vimos que ella era un tipo de símbolo, ya que tenía un monumento, en medio de neopisos picados. Y aquí sabemos que si tienes un monumento en una ciudad, quiere decir que eres alguien importante. En este punto nadie, ninguna persona sabía quién era el monstruo Katus. Después nos enteraríamos que el robot fue construido por la orden imaginada, con ayuda de singularidad y paradigma, para así poder detener a este monstruo, que era una gran amenaza para la orden imaginada, y que el rey helado no pudo detener antes, pero ya te enterarás más adelante. Luego, en las afueras de la ciudad, en un volcán construiría un robot gigante, para así poder enfrentarse a un monstruo llamado Katus. Pero, por alguna razón, singularidad no pilotaría el mecha. Sí, así es, singularidad no estuvo adentro de este mecha, sino que le cedería el puesto a uno de los siete, una tal llamada paradigma. Ella manejaría el mecha, se enfrentaría contra el monstruo Katus, lo derrotaría y ahí saldría volando hasta una pequeña luna donde se congelaría. La luna donde caería paradigma se llamaría la luna de la realidad cero. Ahí el mecha se congelaría y no tendría nada de energía por un buen tiempo, hasta que Iron Man, la fundación Storm Thor y el Hombre Araña irían a su rescate. Ahí la encontrarían congelada y, por alguna razón, aún con vida. Luego, la paradigma nos contaría que ella trabajó con la orden imaginada. Así es, ella trabajó junto a la Doctora Sloan para construir el mecha. O sea, existe una posibilidad de que singularidad sea parte de la orden imaginada. El punto es que la paradigma explica que la orden imaginada, ella y singularidad construyeron el mecha. Estas tres personas construyeron el mecha para poder así eliminar al monstruo Katus. O sea que hubo una alianza entre la paradigma y la Doctora Sloan. Y cuando salió volando hacia la luna, fue congelado porque en esa luna vivía el rey helado, el cual ya habíamos visto antes en el evento de la temporada 8, congelando todo el mapa. Él tenía la misión de contener el monstruo Katus, pero como sabemos falló en su misión, así que por eso se aisló en una luna. El rey helado se iría junto con un pedazo del punto cero, el cual en un futuro obtendría el Doctor Doom. Bueno, después de eliminar al Doctor Doom, lograrían reactivar el mecha y así llevarlo de regreso a la isla, para poder derrotar a la Doctora Sloan. Ya en la isla reconstruirían al mecha, le darían un nuevo color cromado hermoso, se enfrentarían contra la orden imaginada en el evento que vimos en la temporada 2 del capítulo 3, y paradigma sería la que tripularía el mecha. Los embuclados, o sea nosotros, solo manejaríamos las armas, los misiles y algunos pequeños rayos. Y como sabes, ganaríamos matando a la Doctora Sloan. La fundación y Jonsi se irían a viajar por el punto cero en busca de Genos. El punto cero quedaría ahí en medio del lago central, flotando, para que cualquier persona lo tome. Este punto empezaría a estar un poco inestable, con lo cual traería a Darth Vader, Indiana Jones, Goku y otras colaboraciones como Jonsi, para que así el Fornite gane un poquito más de platita. Bien, algunos de los siete han desaparecido, por lo cual paradigma alerta a todos y trata de buscarlos. Al final paradigma los encuentra en un pequeño laboratorio. En ese laboratorio se encuentra el científico, el visitante y el origen, los cuales investigan una especie de cromo que se está exparciendo por toda la isla. Ese cromo disuelve a todos, menos a la paradigma, la cual vuela por los aires y cae cerca del punto cero. Ahí vemos que se dirige a la realidad 659, donde es absorbida. Y hasta aquí es todo lo que conocemos acerca de la paradigma. Vale, resumen. Los siete son historia, la paradigma ha saltado al punto cero y ahora depende de nosotros descubrir qué está ocurriendo en la isla. Deberíamos empezar por aquí y comprobar si los siete han dejado algo útil. Entonces llegamos a la conclusión, y por lo que he investigado, que solo existe una paradigma. O al menos esto es lo que sabemos hasta ahora. Paradigma no es la misma persona que singularidad. Singularidad nunca piloteó al meca, singularidad es parte de la orden imaginada. Esta sería la pequeña historia de la paradigma hasta este momento, aunque después de todo esto tengo varias dudas. Así que si no eres tan fan de lore, puedes dejar el video aquí. Vamos a formularnos algunas preguntas. El meca es controlado por varias personas, ya que en el evento de la temporada 2 del capítulo 3, la paradigma era la piloto, y nosotros los artilleros. Aquí mismo lo menciona. La mejor capitana de mecas de todas las realidades liderará la misión. Ella tomará los controles. Tú y tu equipo os pondréis a las almas. Y eso da pie a que podría ser cierta la teoría de que en cada parte del robot antiguo estaba la skin que lo representa. En el brazo estaba deriva, en el otro estaba la skin de rex, en una pierna la hamburguesa y en otra el tomate. Así que cuando la paradigma llegó a la luna de hielo, todos murieron, ya que sabemos que paradigma fue la única que sobrevivió gracias a su armadura. Si la teoría de que en cada parte iba una skin controlando las armas es cierta, pues podríamos decir que deriva la hamburguesa, el tomate y rex fueron funados. Y luego la otra pregunta o duda. Paradigma dice que construyó al meca con ayuda de la orden imaginada, por lo cual entonces singularidad es parte de la orden imaginada, porque como sabemos ella fue la que construyó el meca, así que singularidad era parte de la orden y la encargada de cuidar el punto cero. Si vemos todo esto tiene sentido, esto lo cambia todo y ahora las piezas van embonando, por lo cual muchas dudas se resuelven gracias a los cómics y podemos llegar a la conclusión que paradigma no es singularidad, así que si no lo sabías, pues bueno ahora ya lo sabes. Espero te haya gustado este corto video y también sé que he omitido varios detalles, pero estamos hablando solo de la paradigma, los demás de los 7 no nos importan para este video, ya después hablaremos de otras cosas. Así que bueno, espero te haya gustado este pequeño video de lore, si es así, deja un like o un comentario. Yo espero seguir hablando de varias cosas o teorías, como ya lo he hecho antes, así que bueno, y tan antes ya, yo fui Ángeles Black, nos vemos en el siguiente video, y adiós cracks. ¡Gracias!